Música Con una inversión de 3 millones de bolívares inició la feria del asfalto en la parroquia Augusto Mijares del municipio Zamora que beneficiará a diversos sectores de la jurisdicción, comunidades que desde hace 5 años no recibían atención en materia de vialidad. Aquí van a estar todo lo que es el casco central de Tocorón, Casa Amarilla, todas las comunidades aledañas a la parroquia Augusto Mijares estamos también, nos acompaña el día de hoy nuestra diputada Cania Pereira quien está haciendo también un trabajo ayer estuvimos haciendo un intercambio con el INTI haciendo todo el respectivo, la revisión de todos estos terrenos de la parroquia Augusto Mijares para poder dar respuesta a las solicitudes de la comunidad con respecto a la situación de los terrenos en una parroquia tan popular una parroquia artesanal, una parroquia agrícola que debe recibir toda esta atención de parte del gobierno municipal y gobierno regional. Otra obra que será ejecutada por la alcaldía del municipio Zamora es la reparación de la iglesia de la Virgen del Carmen ubicada en la parroquia Augusto Mijares, compromiso adquirido por el alcalde Reyes en época de campaña. Mira el techo, ya hicimos un recorrido, lo hicimos en campaña con el padre, el techo de la misma forma vamos a unas filtraciones que tiene y por supuesto pintar y adecuar de manera integral la iglesia matriz de acá de la parroquia Augusto Mijares. Una vez se concluya con el plan de asfaltado, Reyes informó que darán inicio a los operativos integrales de salud y jornadas de mercal para satisfacer las necesidades del pueblo. ¡Gracias!